En nuestro sondeo de hoy hablaremos de la escasez de la leche, pero que opina usted de que los comerciantes no quieran vender este producto día a día en su recorrido y estas son algunas de las opiniones del público. No sabe si viene realmente con el registro sanitario debidamente acreditado, así que le pedimos al gobierno, al presidente Varela, que dijo que el pueblo primero, esta es una de las prioridades, porque la leche es la que necesitan los niños para su alimentación, para los huesos, para que tenga un hueso fuerte, el calcio. Así que le pedimos que subsidien a los productores nacionales. El gobierno ayude, lamentable, que pasara lo mismo que en Venezuela, que las personas quisieran buscar alimentos y no pueden encontrarlos, sería bastante crítico para los humanos, entonces antes de que eso ocurriera, sería bueno que hicieran algo por eso. Gracias por ver el video.